Hoy comenzaremos nuestra receta preparando un marinado, en el que añadiremos media cucharadita de romero y media de tomillo, una cucharadita de cebolla seca, una cucharadita de ajo picado, media cucharadita de hierba limón, una cucharadita de azúcar moreno, sal y pimienta al gusto, el zumo de dos limas, y el de una naranja. Añadiremos un poco de salsa inglesa y un buen chorro de aceite. Removeremos bien y ya tendremos nuestro marinado preparado. Con un pincel iremos empapando bien la pieza de carne por todos los lados. Finalmente la colocamos sobre el hueso, pintamos y ponemos por encima todo lo que nos haya quedado. En la bandeja colocaremos unas ramas de romero y tomillo fresco, unas hojitas de laurel y un par de ramas de hierba limón. Además de poner una naranja al cuarto se exprimida, así mantendremos el toque cítrico. Añadiremos vino blanco generosamente y un poco de agua para que durante la cocción no se nos reseque la carne. Por último añadimos un poco de aceite por la parte superior y metemos al horno que tenemos precalentado a 135 grados. Esto es una receta de cocción lenta, por lo que cada media hora iremos abriendo el horno e iremos empapando de su salsa, así durante dos horas y media. Cuando haya pasado ese tiempo sacaremos la bandeja, taparemos con el papel albal y meteremos al horno durante una hora más. Y ya tendremos nuestra carne cocinada. Hoy hemos probado una costilla de ternera. Era un corte que teníamos tiempo en mente para probar y que llevábamos detrás de él bastante tiempo hasta que lo hemos encontrado. Si os gusta la carne con sabores intensos, este es vuestro corte. También os he de decir que es una carne algo más dura. Si os gusta la carne muy tierna, pues bueno, yo no os lo recomiendo, pero sí que me gustaría que lo probarais. Más que nada porque ya os digo que de sabor es espectacular. Pero las texturas cada uno tiene sus gustos. Aquí hemos tenido diversidad de opinión. A uno le ha gustado más que otro. Pero bueno, animaros y preparadlo. Hasta la siguiente.